¿Cuál es la fe de que ellos venían en el bus y que no participaron en esa masacre? De ninguna manera, porque ellos salieron de Darío junto con nosotros a la marcha del 19 de julio. Regresamos normalmente y después nosotros regresamos a Ciudad Darío. Bueno, pasamos ahí a las 10 y 20 minutos. Iban unos miembros de la alcaldía, unos CPF de la alcaldía, iba un funcionario de la alcaldía que se llama Leofan, que eso es lo que yo mantengo. Y otras personas fue que son de los encuentros. De los encuentros y al mismo tiempo vienen saliendo gente de la quecera, que nosotros teníamos que llegar al punto y regresar con ellos. ¿Ustedes dónde los bajan a ellos? Nosotros los bajamos totalmente en entrada de las pilas, porque de ahí son originales. ¿Ellos tres? Los tres, eran cuatro, los cuatro de ellos. ¿Más el adolescente que ya lo liberaron? Sí, correcto, que ya lo liberaron. Totalmente, ellos son muchachos, son inocentes. Hay testigos en Ciudad Darío y de donde ellos salieron y cómo vinieron y regresaron de Darío. Quiero que nos dejen claro lo siguiente, cuando ustedes pasan por el lugar, ¿ya habían pasado los hechos o ustedes se dan cuenta hasta después? Ya habían pasado los hechos, porque nosotros no miramos de ninguna forma nada. Solo miramos que ya estaba la policía, había 20 policías ahí, dos camionetas y dos camionetas gris que son de la misma policía. Gracias. Gracias.